Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como los enamorados Como la primera vez Como nunca se han usado ¿Qué mundo tan viviente? Y aquí estamos dentro Como los adolescentes Que se miran sin hogar Si parece que puedo Que bailamos abrazados Y bailamos un seguido Que nos vivimos con el dedo Y el secreto murmuramos Como han pasado los años Las vueltas que vio la vida No hay como si yo te siento Y no hay que respaire los vientos No hay que no haber paz Pero el tiempo no han olvidado Hacer que pase lo nuestro Si parece que el mundo llega Que hoy vamos a pasar Y a todos un peligro amor Que nos guiamos por el tramo Hacer que todo nuestro amor No nos va a cerrar Como han pasado los años En las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos vuelve el viento A la paz a todos los años Que el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro ¡Gracias!